Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Jack 3 Y lo habíamos dejado justamente por aquí en el episodio anterior Recordad que habíamos cogido algunos artefactos precursor que nos hacían falta Y ahora tenemos que dirigirnos directamente hacia la ciudad Cogiendo básicamente lo que es el transporte hacia la ciudad de nuevo Porque tenemos varios asuntos que hacer ya allí Así que vamos a cogerlo Vale Y volvemos a la ciudad He estado investigando los pilares del bosque Parecen más antiguos que las otras ruinas A excepción quizás de las catacumbas Según cuenta la historia Estos pilares estaban relacionados con un sistema de observación planetario Muy misterioso Comprueba si los objetos que encontraste en la estepa Activan y desbloquean sus secretos Vale Pues vamos a ir al bosque precursor Que es el que está infectado con Es el que estaba infectado con Con cosas de los De los cabezachapas Vale Con eco oscuro Vamos a ir a dejar los objetos Que conseguimos creo que los 5 Si no recuerdo mal Vale Vamos a entrar al bosque 5 Vale A ver aquí Ah vale Tengo que ir con la tabla Vale Uff Vale Joder Macho Para activar una cosita Vale Perfecto 1 Un pilar Vale El siguiente ¿Dónde está? Allí Vamos a Activarlo Vale Vale Está justo allí Uff Madre mía Vale Llegué Maravilloso Te dan muy pocos segundos Tío Hostia Vale Otro más Siguiente Allí No Vale 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 Es que digo ¿Cómo era para cacharse Y saltar más aquí? Joder Joder Loco Mierda Vale Joder No A ver Digo, fijo que sube por aquí, tío Joder No Vale Empezamos desde aquí, entonces Vale Cómo lo pillé Me he adelantado y todo Vale Por aquí, ahora Ok Ahora vamos por aquí Lo que caigas Vale Y Vale Hostia, complicado este, eh Joder Vale, ahora este de aquí en el agua Vale 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 Madre mía Chaval Y gira Vale Este no parece muy complicado ahora No, de hecho parece el más suavito Vale Vale Maravilloso Queda uno Está allá arriba Me juego el cuello Que va a ser el más complicado Me lo juego, eh Este va a ser el más complicado fijo Ah, que bien Vale Vale Claro Es que este tiene que ir por arriba Vale Uf Vale Vale Ya pensé que no llegaba, eh Hostia Vale Cero Pues ya está Ahora tenemos que ir allá arriba Vamos allá Vale Vale A ver qué ocurre Con estos cinco objetos Acércate al astroscopio Guerrero Contempla la semilla Hostia Es una nave enorme ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver Está buena Los precursor Construimos muchos mundos En el universo Los creamos con eco Para que fueran buenos Qué idiotas Los oscuradores Fueron antes precursor Pero cambiaron Al exponerse Al eco oscuro Deformaron mundos Y formas de vida Y sobrevinieron Años oscuros Ahora Han encontrado Tu mundo Y vienen a reivindicarlo Como suyo Nos puede fastidiar El día entero Creo que esto Nos supera a los dos Solo hay una esperanza Hay un sistema Defensivo Planetario Oculto En el núcleo Del planeta Tenéis la oportunidad De salvar Vuestro mundo Espero que tengáis Más éxito Que otros Muchos planetas Cuya suerte Ya se ha decidido Entiendo Parece que hay un sistema De defensa planetario Si Es como los temíamos Debemos entrar En las catacumbas Antes de que esa nave Llega al planeta Pues si Antes de que sea Demasiado tarde Para esto Nos servían Los cinco objetos Precursor Puede que nos sirvan Más adelante En realidad Vale, aquí está la moto Dame eso Arriba Vale Pues ya solamente Nos queda una misión Y es la de ir A nuestra A la base Donde están Seimos Quiera Ashlyn Resupongo Así que nos dirigimos Ahora mismo Hacia allá Para que nos vayan Dando más misiones Y poder entrar En las catacumbas Para ir al sistema Planetario De defensa Planetario Parece que los precursores Hicieron mucho más Antes de Bueno De largarse De aquí De este mundo El varón era bastante Hijo puta A ver No era tan malo Pero Hostia ¿Sabes? Vale Como por aquí No Por el aire No No hay vehículos En esta zona Podemos ir Tranquilísimos Hostia Menos este Que hijo puta Los voladores Vale A esto creo que Los podemos Sí Directamente Envestir Vale Arriba Joder Buah Este barrio Tío Está hecho una mierda Hombre Supongo que El barrio Pobre Sería uno De los primeros En caer Ah no Mira Hay gente Hostia Hay gente Aquí Vale Parece que Esta parte De la ciudad Es la más Civilizada Por lo que parece Aunque este Mapeado Es nuevo Parece que Han reconstruido Aquí Bastante Bastante No digas Eso Hombre ¿Por qué Corre la gente Aquí? Vale Pues llegamos A nuestra base Arriba El único ascensor Que no tiene Cinemática Aparte del De Espargus Vale Llegamos arriba Aquí están todos ¡Hola amigos y compinches! Sí El Daxter Nator Ha vuelto Al edificio Daxter Jack Lo conseguisteis Ya era hora De que aparecieras ¿Por qué habéis tardado Tanto? Lo siento No se entretuvo Una guerra De nada Buen trabajo Jack Deja que me disculpe Oficialmente En nombre De la ciudad Olvídalo Tengo mis propios Intereses En esto Bien Sabemos que hay Un poderoso Oscuro Creador De planetas Que amenaza Con destruirnos Imposible Calcular cuánto Tiempo tenemos Si se trata De tecnología Precursor Solo podemos Destruirla Con más tecnología Precursor Y está en el fondo De las catacumbas Además Todo ese ir y venir De cristales de eco Solo puede significar Una cosa Alguien trata De despertar La ingente tecnología Precursor Beher podría estar Detrás O Errol O quizá ¡Oh! He esperado Sobre mis aventuras En la estepa Ahí estaba Frente a toda Una anidada De cabeza Chapas babeantes Cuando de repente Parece un ataque A gran escala Se divisan objetivos Múltiples ¿Qué tal un poco De acción Jack? Ya sabes Con quien estás hablando Leo, Dax Vale Parece que intentan Atacar nuestra base Uff ¡Cuidado! Vale Vale Quitaos de en medio Coño Cago en la leche Me cago en la puta Vale Vale ¿Dónde? Esto puede parecer Algo más efectivo Ahora Joder Vamos Vamos Por favor ¿Vale? Vale Coño en la leche ¡Hala! ¡El último! ¡Un buen disparo! ¡Intenta volver aquí Jack! La mejor defensa Vale Vale Perfecto Hostia No veas Las navecitas De los cojones Vale Llegamos aquí Así se hace Campeón Eres el hombre indicado Para dirigir una expedición A las catacumbas Por favor No debemos apresurarnos Bejer Seguro que queréis Que este espécimen De eco oscuro Contamine Los sagrados lares De nuestros gloriosos Precursor Yo debería dirigir La expedición Estamos cansados De tus intrigas Tengo la respuesta Que buscáis Mis monjes Precursor Me han dicho Cómo puede activarse La red de defensa Planetaria Si me pedís Que lo haga Jack siempre nos ha sacado Las castañas del fuego Estoy con él Y yo Y yo Te han barrido Vergel Es Vergel Se suspende El consejo municipal Vergel Quedas despojado De tu título Poder de mando Y demás privilegios Ahora fuera De mi vista ¿Qué? ¿Cómo te atreves? He sido clemente Pero ahora Arderéis en los fuegos De creación Precursor Lo juro Este ataque Ha sido infernal No podemos seguir Repeliendo asaltos A gran escala Por siempre La fábrica bélica Flotante Tiene que cerrarse El problema Es que la fábrica Tiene escudo protector Y hay códigos de acceso En todas las entradas Los cifradores De puertas antiguos Se guardan En el sistema principal De la sala de suministro Si lograras entrar En el sistema Podrías abrir Las puertas De la fábrica Desde dentro Según Onin La red de eco De la sala de suministro Podría ayudarte Para abrir la vieja sala Debes encontrar La caja de empalme En las cloacas Yo creo que es de locos Bajar ahí Pero Buena suerte Uf A las cloacas de nuevo Pues nada Si lo dice Onin Es porque es cierto Parece que hay una fábrica De robots flotantes Encima de la ciudad Pero claro Con el escudo protector Pues chungo Pero bueno Bajemos a las cloacas Y desactivemos Esa Esa red De eco Que activa Ese escudo Creo que ya estamos Muy cerquita Del final Es decir Llevamos ya creo que Un 70% De juego O algo así De historia Nos queda muy poquito Los jack Suelen ser cortos La verdad Suelen ser muy 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 cortitos Uff Coño Vale Por aquí A ver Vale Vale Uff Casi Vale Parece que voy bien por aquí Porque eso pican robots rana No entiendo Vaya hombre Bueno Vale Vale Perfecto Coño No le doy No le doy No le doy Ah coño Que aquí hay más Vale Lo subimos por aquí Perfecto Perfecto Como coño Pasó esto Ah si Así mismo No tengo que bajar Por ningún sitio No solamente por aquí Vale Vale Joder Hay un mogollón De robots Coño Vale 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 Vámonos por aquí Ah vale Bajan directamente En cinemática Pues que bien Hostia Vaya planchazo Chaval Apunta ya Por favor Vale ¿Aquí que hay? ¿Aquí que hay? Eh Vale Espérate Uf Que bien Lo he hecho aquí Ah Hay un huevo Vale Era solamente para coger un huevo Digo A lo mejor hay algo más Y estas escaleras ¿Por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí estas escaleras? Ah otro huevo ¿Otro? Sí Ya Eh Quiero ver una cosa Vale Tenemos la mejora de daño Capacidad Es que Literalmente es la que más uso Ahora 300 Lo cual es perfecto Vale Coño Coño Moriros Y Ah vale Tengo que pasar por aquí Por cojones Vale Perfecto Es que literalmente No veía Vale Vale Es que si no Me lleva la corriente Tío Vale Llegamos A lo que tenemos que desactivar La red de suministro eléctrico Sí Con vosotros Siempre hay sorpresas La puerta de la sala de suministro Está abierta Perfecto Pues nada Nos vamos Terminamos con las culacas Menos mal Ah mira Salimos aquí Caza interruptores Pues vamos Pues vamos a hacerla Así no se queda tan corto Llevamos 28 minutos Así que Por extenderlo un poquito más Joder Joder Muérete Vamos A ver que nos encontramos aquí ¿Te acuerdas de este lugar? Sí Era un buen tipo Un poco chalado ¡Eh! ¿A quién llamas chalado? ¿Qué le voy a hacer si soy un incomprendido? Ven Un momento ¿Eres tú? Sí Soy yo Bueno En realidad no Soy una construcción multicapa Hiperacoplada Digimemovio construida Y con super meca mega memoria Chaval ¿Tú has entendido algo? Cuando los cabezachapas invadieron la ciudad Para que no me cogieran Volqué mi cerebro en la red de Echo Ahora todo es genial Esos monstruos no me encontrarán aquí ¿Verdad? Oye Bien Me alegra que estés Como demonios estés Hombre estás muerto pero En la fábrica bélica Y las puertas están selladas Creemos que el código que abre las puertas Está en este sistema Cierto De verdad De la buena ¿Puedes conseguirnoslo? Negativo ¿Por qué? Porque si tuvieras medio bit cerebral Sabrías que esos códigos de acceso Están protegidos por el sistema central Tremendos Antiguos circuitos Ni los cerebros de bits como yo Podemos merodear por allí Sin riesgo de ser corrados Solo acércanos Claro No hay problema Es vuestro pellejo Si fracasáis Al menos podré tener compañía aquí Lo bien que lo íbamos a pasar Esperemos Que las cosas no lleguen a ese punto Cuando te meten en el sistema La seguridad cerrará todo a cal y canto Si no bates al sistema Y logras salir Serás eco-suprimido para siempre ¿Te haces una idea? Vale, Vin, chaval Méteme Me espera un poco Espera Vale Entrada Vale, los digitalizan Y nos meten dentro Aquí vienen Ah, es un... Es verdad Esto era un comecocos Cuidado Vaya, hombre Vale, a ver Es verdad Que esto era un comecocos Vale Vale Vaya, hombre Vale Buf Ojito porque es complicado A ver si... Joder No me he metido bien, tío Venga Venga, va Vamos, vamos Aquí vienen La cosa va mal No me acordaba Que podía acelerar No Cago en la leche Lo sé Ay, mierda Vale 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 Hijo de tu madre Vale Vale, vale, vale No me he acordado Que podía acelerar ¿Vale? Venga, venga Venga Yo creo que esta es la buena Se va... Lo sabía, tío Digo, se va a meter aquí Buah Venga, venga, venga Oh no La cosa va mal Uff No No Se mete aquí Joder Joder Acabó en la leche, tío Oh no La cosa va mal Oh no No Vale Tengo que evitar a los malos Perfecto La cosa va mal No Uff Vale Corre Vale Vale Uff Ok Tengo el cifrador Buen trabajo, Jack Consigue los datos de dentro La clave abrirá las puertas de fábrica bélica Nosotros la cargamos y luego nos reunimos con vosotros Oye, bien Tenemos cosas que hacer Pero estaremos en contacto Prometido Vale, pues Hemos conseguido el descifrador Que parece ser que es otro Otro objeto precursor Con lo cual nuestro siguiente objetivo será irnos directamente a la fábrica bélica Pero eso será en el próximo capítulo de Jack 3 Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo de Jack 3 Hasta otra zagales